Mami, siéntate, que te tengo que contar algo que me pasó que te va a dejar en un tacón Anate, un día de estos me vas a matar del susto Tú podrías ser un poquito menos exagerada ¿Exagerada yo? ¡Qué horror! Yo jamás pensé que mi propia madre habla femar así de mí Deja de adornar lo que me vas a contar y habla de una vez Mami, Carlos Emilio me dio un beso Ay, no, siéntate Me tienes que contar detalle a detalle Desde el lugar hasta el tiempo de duración del beso ¿Y a ti te gustó? No, y eso no fue todo, mami Yo vine y me armé un psicodrama así, de la mujer fatal Y se lo conté a Mateo ¿Qué? ¿Cómo no tú estás loca? Mira que si Mateo sopla, Carlos Emilio sale volando Deja de meter a esos muchachos en problemas No, mami, mira, lo hice Porque yo quería saber si Mateo estaba full pendiente de mí Y sí, mami, le dio un ataque descontrolador de celos Qué emoción me celó, mami Es decir, que me ama No, 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 ya va Una cosa es la inseguridad Y otra cosa es el amor Los celos no demuestran amor Y en casos extremos son una enfermedad Así que ten mucho cuidado y no vayas a jugar con fuego Porque si Mateo resulta ser un celópata Tú puedes salir mal Mami, mira, fue un juego así, chiquitito No, mi amor, con los sentimientos no se juegan Con los sentimientos de las personas no se juegan Y mucho menos con los sentimientos de un hombre que te respeta Tú tienes que respetarlos a los dos Tú te has puesto a pensar el daño que le estás causando a Carlos Emilio Ajá, te conozco mejor que nadie, muchachito Nadie se iba a imaginar que estabas aquí Pero yo me dije, Ana Té se va a estar pintando Y mírate Sí Me conocés muy bien ¿Y eso qué? ¿Qué haces por aquí? Vine a ver mi retrato Bueno, tú me entiendes Ah, sí, este Claro, esta Ya va, ya va, cari ¿Qué es esto? ¿Qué le pasó a esto? ¿Por qué lo manchaste así? No, yo no lo manché Solo que Es una técnica contemporánea Es un concepto modernista Más o menos Más bien parece que me tuvieses rabia Y que me lanzaste un pote de pintura encima de mi carita No, no, no es eso, de verdad Ana Té Yo te quiero mucho Más de lo que me atrevo a decirte Ay, alerta Ya Carlitos va a empezar a ponerse intenso otra vez Ana Té, yo te quiero mucho Y este cuadro es reflejo de ese sentimiento Está lleno de pasiones De sentimientos Fuertes y encontrados Sí Definitivamente se puso intenso Pero no, no voy a dejar que se me vuelva a declarar Porque ya me da cosita con él Ana Té, yo Yo quería confesar Mira, esto es medio extraño al estilo Pero Pero, pero se ve súper bien, Carlitos Y Y tú tienes que hacer otros cuadros así Para que ya sean estilos tuyos ¿Qué va? Ella ni me mira Mentira Sí me mira Pero como su hermanito Ponte las pilas Hice un hombre delante de ella No, muchacho No Yo ya me resigné Me toca ser el perrito faldero de ella Porque si me le declaro Daleo Prefiero quedarme callado Pero al lado de Ana Té Yo creo que eso es herencia, hermano Estamos metidos en tremendos paquetes por andar de enamorados Ojalá y todo se resuelva Porque no quiero Carlitos, ayúdame que te necesito Este es tu chance Ponte las pilas y deja nuestro apellido en alto Ay, Carlitos, menos mal que estás aquí para mí Hola, perucho Hola Mira, ¿será que tú nos puedes dejar a solos? Es que tengo que contarle algo muy fuerte a Carlitos Si es por las buenas Bueno Yo necesito ir a hablar con mi papá a la azucarera Carlitos, Carlitos, mira, escúchame Yo me voy a morir Bueno, no, no me voy a morir Porque sería un dolor inmenso para esta sociedad Pero, pero, Carlitos, yo me quiero como morir ¿Qué te pasó? Es que, es que creo que peleé con Mateo O bueno, no sé si peleé Ay, qué estrés, Arlito No podemos hablar de otra cosa No sé, de la universidad, de las clases, de tu vida Pero donde no figure Mateo, ¿sí? Ay, Carlitos, pero ¿cómo hago? Ahorita mi vida es toda con Mateo Carlitos, necesito desahogarme porque así no exploto Esto es demasiado estrés para mi solita Dale, te cuéntame ¿Qué te pasó con Mateo? Carlitos, eres lo máximo Mira, muérdate que peleé horrible con Mateo Y no sé, él se puso como si fuese mi papá y no Que yo tengo un papá y es suficiente con eso Es normal, él es mayor que tú Pero demasiado fastidioso, Carlitos Me reventó con su sermoneadera Ojalá y fuese como contigo ¿Y cómo es conmigo? Así, relajado Tú no te aburres de mis temas de conversación Eres todo live Y no sé, contigo puedo ser yo Sin tener miedo a meter la pata No está bien que aparentes ser quien no eres conmigo ¿No crees? Por eso vine, Carlitos Porque contigo me siento libre Yo todos los días digo, Diosito ¿Por qué Mateo no puede ser como Carlos Emilio? Ay, ya, Naté No nos compares, ¿sí? Ay, sí, Carlitos Tú sabes que tienes todas las de ganar Yo solamente digo que Mateo quiero que sea como tú Más nada Así, relajado Que yo me sienta bien con él todo el tiempo Carlitos, esto es demasiada información para mí solito Hola, Naté, mira La tipa lo que mandó ser es una investigación Sobre las formas de citar un trabajo Ajá Y yo la única cita que conozco son las médicas A mí tampoco es así Eso, ¿lo hacíamos en bachillerato? No, lo hacías tú Se te olvida que tú hacías los trabajos y tú me metías ¿Te das cuenta? Todo esto es tu culpa Ok Yo te lo puedo explicar bien Mira, citar es... Es demasiado fácil Lo único que tienes que hacer es poner entre comillas lo que dijo la otra persona Y ya Ajá, pero... Pero la profesora lo dijo más enrollado Bueno, por eso te lo estoy explicando a tu manera Ay, Carlitos, eres demasiado Menos mal y seguimos estudiando juntos Porque si no yo me volvería un estrés con esos profesores A mí... Mi idea fue un otro yorto Ay, de verdad que no tengo cómo agradecértelo Claro que entendí, Carlitos, eres lo máximo Aquí está el mejor amigo de toda la humanidad Y es mío, ojo, no lo presto Carlitos, alegra Mira, por fin entendí, fue gracias a ti A mi súper demasiado excelente amigo Yo no soy un buen amigo Claro que lo eres, y el mejor Yo soy... Un hombre enamorado Ay, no Otro ataque de intensidad Y sí Me pongo intenso porque ya no aguanto más las ganas de decirte Que te amo Pero... Si no lo digo, exploto Anate, yo estoy full enamorado de ti desde hace mucho tiempo No lo puedo No lo quiero seguir ocultando, Anate Te amo Te amo Carlitos, mira, no vengas a dañarme el día No, no, no Yo te amo Ay, no ¿Y ahora qué le digo? Rápido, seriodito, ponte a funcionar Pero dime algo Carlitos, mira, si sigues declarándote así como un loco Voy a jurar que lo estás haciendo en serio Pues créelo Porque es así Anate Yo te amo Te amo Y no puedo seguir con esto No, no entiendo, Carlitos No quiero saber nada de ti, Anate Hasta hoy sigo con este jueguito Estoy haciendo mucho daño Carlitos, pero mira Yo he sido muy clara contigo Anate Déjame solo Quiero venir a la universidad solo No verte a cada rato Por favor No vuelvas a buscarme ni nada Ni siquiera un mensaje de texto Déjame solo, Anate Por favor No, no, pues mira Pero es que nosotros Nosotros nada, Anate Anda, vete con tu Mateo Él es tu novio Mientras yo solo en tu vida No aguanto más, Anate Hasta que llegamos Carlitos, mira, no seas tan radical Sí, Anate Porque ya no aguanto más eso de estar escuchando tus cuentos con Mateo Mira, yo te quiero full Y quiero lo mejor para ti Pero tampoco voy a estar superando Carlitos, mira Me das full cosita contigo Pero ahorita es que te estoy entendiendo Con razón tú nunca perdías un chance para robarme un beso Por eso es que te lo pasabas siempre conmigo Sí Porque pensé que en algún momento te darías cuenta Pero qué va Mi mamá me lo dijo Y yo X, yo no le paré Y tú me engañaste, Carlitos Porque tú estabas enamorado de mí Y me hiciste pensar que eras mi mejor amigo Ya, Anate Adiós No, no, Carlitos Ey, no te vayas Carlitos, no te vayas Ahora lo entiendo Me ama Pero qué estrés Esto es demasiado Con razón es tan espléndido conmigo Pero lo siento, Carlitos Yo no te amo Qué triste Pero no es mi culpa Uno Uno nunca se enamora de quien quiere Y El corazón es autónomo El amor, hijo Nos vuelve torpes Y tú no eres la excepción En cuanto a Anate Dale tiempo Ella seguro que también está en estado de shock ¿Tú ves? Ella hasta ahora Te ha estado viendo con ojos Mi amigo ¿Tú te imaginas lo que significa ahora Cambiar La idea que tiene de ti? No es fácil Ay, ¿y cómo hago para facilitarse? Paciencia, hijo Ya Abriste el dique Ahora deja Que los sentimientos Sigan su curso Si ella es para ti Será Y no mientas